Mata uno Mira, recibe otro Muerto, muerto Hay otro, hay otro Echa para atrás Hay otro, hay otro Hay dos, hay dos Cuidado Hay uno más Hay otro, hay otro Está abajo, está abajo ¡Qué cabrón me quedó eso! Soy yo, soy yo No me morí, me desangré ¿En serio? Sí, está muerto Cabrón